Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Francisco Arce y el video de hoy va a tratar de rutina básica de skin care para pacientes que tienen melasma o paño. El melasma o paño es una hiperpigmentación, es una hipermelanosis que afecta a hombres y a mujeres, es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Hay múltiples factores que pueden llevar a que aparezcan manchitas en la cara. Entre ellos son la cuestión de herencia, cuestiones inflamatorias, el uso de anticonceptivos orales, el uso de algunas cremas que son retinoides, por ejemplo, que lo que hacen es un proceso inflamatorio en la piel y eso hace que haya una hiperpigmentación y algunas cuestiones como el embarazo que también pueden afectar a estas células y hacen que creen un pigmento que se llama melanina y este pigmento es el que causa esas manchitas que normalmente salen en la frente, en las mejillas, puede ser en la cuestión de la nariz y pues estas lesiones son asintomáticas, normalmente no tienen ninguna molestia, no hay ardor, no dolor, no comezón, no picazón, no hay escamación, pero sí pues son un poquito por cuestión estética, pues molestas, ¿no? Entonces muchas personas me han hablado, me han dejado mensajes, doctor, ¿qué puedo hacer para eliminar las manchitas? Doctor, ¿hay una cura para el melasma o paño? Bueno, vamos a contestar esas preguntas, una cura como tal no existe, si alguien le dice que hay un tratamiento 100% efectivo para quitar esas manchitas, son mentiras, ¿no? No hay un tratamiento 100% efectivo, pero eso no quiere decir que no puedo hacer nada, hay pacientes que les va muy bien que inclusive se les quitan las manchitas, hay desde tratamientos tópicos hasta tratamientos láser que la mayoría, pues sí, los pacientes tienen muy buena mejoría, inclusive pues sí se difuminan, se difuminan, perdón, bastante las marquitas y pues en algunos casos sí desaparecen, pero los cuidados los vamos a tener de por vida, entonces ¿qué cuidados? Ahorita vamos a hablar de ellos. Lo principal aquí es pues evitar la exposición al sol, la exposición al sol o rayos ultravioleta, es uno de los principales factores para que estas manchitas sigan creciendo, sigan reproduciéndose, entonces o sigan pues apareciendo en otros lugares, ¿no? O sea, se vayan extendiendo. Entonces lo principal es cuidarse exageradamente de agentes irritantes, ¿como cuáles? Principalmente la exposición a la luz ultravioleta del sol, entonces ¿cómo vamos a cuidarnos? Pues con protector solar, no salir en las horas de mayor exposición solar, por ejemplo, de eso entre las 11 de la mañana a 2, 3 de la tarde, ¿no por qué? No hay que salir, ¿por qué? Porque pues a las horas de mayor exposición solar, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Les voy a dejar una rutina básica de cuidados para pacientes que ya tienen melasma, o que ya empezaron con la aparición de manchitas, o que se exponen mucho al sol para prevenir que les salgan este tipo de marcas, ¿no? Entonces, como todos los pacientes, pues hay que llevar una rutina básica de cuidados, hay que llevar lavados de su cara normal, entonces les voy a dejar este que es espumoso, este es de que es espumoso de CeraV, que este la verdad pues me gusta bastante, porque no es irritativo, es para casi todo tipo de pieles, entonces está excelente. Este se usa 3 veces al día para lavar la cara, esta pues se aplica sobre la piel húmeda, y luego frotamos hasta hacer espuma, y luego vamos a retirar. Ya que retiramos, vamos a enjuagar y secar con una toallita de golpeteo, y posterior a esto vamos a aplicar un spray antiséptico, con microasión spray antiséptico, o podemos aplicar algún otro spray antiséptico de cualquier otra marca, este ya viene listo para utilizarse, lo rociamos sobre el área donde tenemos las lesiones, igual nos va a servir muchísimo si tenemos irritaciones, si tenemos algún granito o alguna otra lesión en la cara, o resequedad, nos va a ayudar como hidratante, y pues a disminuir las lesiones que tenemos. Y lo más importante, como les digo, protección solar, si eres de piel muy reseca, si eres de piel muy áspera, o de piel irritativa, pues está esta opción, esta es una crema hidratante de uso diario, esta me gusta porque aparte es una crema hidratante, pero trae un FPS 50 más, entonces nos va a ayudar como protector solar también. Esta cómo se aplica, pues se aplica uniformemente sobre la cara y el cuello, se recomienda aplicar diariamente antes del maquillaje, esperamos unos 5 o 10 minutos en los que se absorbe la cremita, y ya posterior nos podemos aplicar el maquillaje. Esta me gusta muchísimo, ¿por qué? Porque nos estamos aplicando, como quien dice, dos productos en uno, porque es una crema hidratante, y nos ayuda como protector solar. Si ya empezamos a ver lesiones, y ya tenemos algunas manchitas, o marquitas ahí de melasma, pues hay que utilizar alguna, o si ya estamos en tratamiento láser, por ejemplo, o ya nos estamos sometiendo a algún tratamiento con algún retinoide, por ejemplo con tretinoína, o triluma crema, pues podemos utilizar este protector solar, que es el SD-DIN, este es el Active Unific, es el Foto Ultra 100, entonces este me gusta bastante, este es para prevenir la aparición de manchitas, y si ya tenemos manchitas, pues va a ayudar a que no se vayan extendiendo, ayuda a corregir las lesiones, este se va a aplicar en las áreas, donde están las marquitas, tres veces al día de preferencia, a qué hora se puede aplicar, pues en la mañana, media mañana y tarde, más o menos lo vamos a aplicar, a eso de las, de las 8, 9 de la mañana, 11 de la mañana, y 2 de la tarde, esas son las horas de mayor exposición solar, entonces son cuando más vamos a aplicar, este tipo de, de protectores, no, es FPS 50 más, no es grasoso, tiene muy buena textura, no es pesado, no cae pesado sobre la piel, y pues la verdad, es bastante duradero, y lo vamos a utilizar nada más, donde tenemos las manchitas y manchitas, entonces está excelente, ese tipo de, de, de protector solar, otro que me gusta muchísimo, es este, que es el Avene Man Perfect, es Avene Man Perfect Color, este trae coloración, entonces ayuda bastante, como base de maquillaje, me gusta bastante, ¿por qué? porque para las pacientes que se maquillan, le va a ayudar bastante, ¿no? tiene efecto mate, así que no van a quedar de la piel brillosa, así que está excelente, viene una buena presentación de 50 mililitros, ayuda contra los rayos UVB, UVA, entonces tiene muy alta protección solar, y pues la verdad, está excelente, a mí lo he utilizado, y me gustó muchísimo la textura que tiene, no se siente grasoso, no está, no cae pesado, y también no se corta tan rápido, con el sudor, o con el, al contacto con el agua, entonces sigue muy resistente, otra opción, de mis favoritos, es este, que es el Antelios UVM400, este es de color, este también es FPS50+, trae protección contra rayos UVB, UVA, y aparte trae protección antioxidante, así que está excelente, es este, es el Arroz Possei, este lo encuentran pues también en cualquier farmacia grande, bien surtida, son medicamentos, en este caso son protectores solares, que pues lo manejan casi todas las farmacias, son muy accesibles, el precio de ellos, oscila entre 400 a 650 aproximadamente, va a depender pues la cantidad, y la marca que, que, que fuera de nuestra preferencia, entonces está en excelente, este tiene acabado mate, no es grasoso, no queda, no queda abriosa la cara, tiene muy alta protección, y pues es para pieles hipersensibles, para pieles atópicas, pieles delicadas, pieles de princesa, o pieles muy irritativas, este está adecuado para, para ese tipo de pieles, ¿no? Entonces, como le digo, es un protector solar, se aplica tres veces al día, sobre las áreas fotoexpuestas, ahorita principalmente, nos estamos enfocando en la cuestión de la cara, ¿por qué? porque estamos hablando de melasma o paño, y ahí es donde sale principalmente, pero se puede utilizar inclusive, en el cuerpo en general, ¿no? Otra opción que me gusta muchísimo, es este, es el Fusion Water de Isdín, este es un fotoprotector, este es FPS 50 más también, este hay en presentaciones con color, y sin color, la verdad la textura me gusta muchísimo, es, es, de este, un producto que no es comedogénico, no trae perfume, no es, no es alergénico, entonces no nos va a sacar granitos, ni marcas, y pues también nos ayuda, para que no salgan puntos negros, no queda la consistencia brillosa, la cara grasosa, o así como muy, muy oleosa, entonces está excelente, tiene muy alta protección solar, y también se aplica igual que los demás, en áreas fotoexpuestas, principalmente en este caso en la cara, hay algunas opciones más baratas, también para aplicar en, en el cuello, y en, y en el cuerpo, no en general, esto principalmente, pues lo utilizamos para, para la cara, ¿no? Entonces, ya si queremos alguna crema despigmentante, pues hay varias opciones, está tretinoína crema al 0.05%, esa cremita se aplica en capa fina, por las noches, a tolerancia, ¿por qué a tolerancia? Porque es crema irritativa, entonces hay que tener muchísimo cuidado, irritativa, en cuestión, que por ejemplo, si me la aplico en el día, que está prohibido, no en el día, no se debe aplicar, pues el contacto con sol, calor, humedad, fricción, o todas esas cosas, puede causar un proceso irritativo, o inflamatorio, entonces hay que tener muchísimo cuidado, voy a quitar un poquito la luz aquí, entonces, desde que hay que tener muchísimo cuidado, y no automedicarse, algunas opciones, por ejemplo, las cuestiones de, algunas, algunas terapias láser, nos pueden ayudar muchísimo, pero hay que hacerlo con, con personas que sean capacitadas, para que hagan este tipo de procedimientos, ¿por qué? Porque el, el procedimiento láser, el aplicarme algún retinoide, como tretinoína crema, tiriluma crema, están causando un proceso inflamatorio, a nivel de mi piel, entonces, si no la utilizo de manera adecuada, o me aplico mucha crema, y me está irritando, y no la dejo de utilizar, porque no estoy bajo supervisión, me estoy automedicando, puede ser que las manchitas me empeoren, entonces, hay que tener muchísimo cuidado, porque me han hablado muchos pacientes, doctores, que me apliqué tal crema, o me indicaron tal crema, me la estuve aplicando, pero ahorita las manchas, se me quitaron al principio, y ahorita se me empeoraron, entonces, hay que tener muchísimo cuidado, doctores, que también, otra pregunta muy frecuente, las manchitas vuelven a salir, si, si pueden volver a salir, ¿por qué? porque los cuidados, tienen que continuar, no es como que ya se me borraron las marquitas, y ya no voy a hacer nada, no, se me borraron las marquitas, pero por ejemplo, si no continúo con el protector solar, si me voy a la playa, se me olvidó el protector solar, si llevaba 6, 7 meses con tratamiento, y llevaba muy buena mejoría, con una vez que me vaya a la playa, y se me olvida el protector solar, con eso tengo para arruinar, todo lo que ya llevaba de mejoría, entonces, para que tengan muy en mente eso, desde aquí, se controla más que nada, el padecimiento, y pues, no sé si tengan alguna duda, pregunta, si les gusta este tipo de videos, ayúdenme compartiendo, denle me gusta, y suscríbanse, a mi canal de YouTube, Dr. Francisco Arce, también los invito, a que le den like, a mi página de Facebook, Dr. Francisco Arce, y pues, esperen en los próximos videos, hasta la próxima.